Mi nombre es Manuel Ormazá, soy artista visual de Cobiaco, fotógrafo, trabajo básicamente en temáticas relacionadas con el lugar, con el territorio, es decir, todo lo que tiene que ver con la memoria, los imaginarios y una visión mítica también de su lugar. Y percalándola además con mi propia biografía, con mi propia experiencia con los espacios, con las niñetas que tenemos acá. Y el trabajo que aparece en esta página sobre los índulos norteamericanos acá en Tacama tiene que ver básicamente con la idea de la influencia del cine en nuestra cultura, en nuestra cultura cultural y específicamente en los valles religiosos, que es bastante poco discutido, digamos, en términos como serios desde la antropología. Yo no enconché mucho material de ese tipo para poder yo entender un poco el fenómeno, entonces lo aburré desde mi propia experiencia y mi propia memoria. Es decir, yo también iba al cine cuando chico a las películas, digamos, películas del oeste, películas norteamericanas, y que parecían estos índios. Entonces yo, sacando conclusiones, terminé, digamos, entendiendo la influencia directa del cine en nuestra cultura a través de la visita al cine, a los rotativos y todo ese tipo de cosas. Y esto me produjo una gran alegría en el sentido de que puedo intercalar esa experiencia con la experiencia colectiva, digo, mi propia experiencia con la experiencia colectiva de una fiesta religiosa. También hay un intento de situarme también dentro de un acercamiento etnográfico, que es como un estudio que la etnografía es parte de la antropología, entonces es un acercamiento más racional o científico. En relación a la fotografía de otro fotógrafo, un norteamericano que registró justamente a los indios de su país, a los sius, a los amaches, a los comaches, todo eso. Y hizo una gran obra, digamos, una obra monumental sobre su vida. De hecho, desde ese momento ya estaban desapareciendo, era como la última trigo que estaban quedando y se estaban perdiendo su tradición. Yo tomé también el proyecto como homenaje, en conexión con esas imágenes, con esas fotos de este norteamericano, para hacer estos paralelismos, digamos, estos enfrentamientos. Y también la idea del disfraz, que también está contenido en el proyecto, en relación a que yo también me hacía pasar por un fotógrafo etnográfico como Curtis, que es el fotógrafo norteamericano. Entonces, por ahí aparezco con una especie de disfraz medio alacrónico, es decir, con sombrero, como aparece Curtis también. Entonces, son juegos, son guiños también a cosas que tienen que ver con nuestra capacidad de disfrazarnos, que está contenido también en el mismo baile religioso, que está contenido también en una forma de ver la vida, de jugar. Y la cosa, finalmente uno se da cuenta que todo lo que es la cultura no es una cosa tan grave. Va negando cosas, va jugando, y van apareciendo cosas nuevas, y cosas que de repente a algunos les puede molestar, porque justamente está en contra con la idea, digamos, como juristas de la cultura, o de la identidad. La identidad se va formando de esa manera. Por eso a mí me parecía extraño de que, claro, estos bailes religiosos nunca tuvieron un pendidio como de identidad, digamos, como diciendo, estos son como que copian y que no son... y es como una especie de erración, ¿ya? Pero, no sé, yo creo que con el proyecto queda claro eso de la cultura como esta, esta capacidad de juego, de poder integrar cosas que parecieron que son ajenas, pero que finalmente las interpretamos y pasan a ser nuestras. La re-elaboramos. Y espero que mis proyectos, digamos, puedan seguir con el tema o abordar también otros aspectos de nuestro territorio. Es la gran idea que yo tengo de trabajar desde ahora. Gracias. 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 Gracias.